Bueno, yo ya doy la palabra al Padre Sergio, que tiene muchísimo gusto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. Espero que hayan dormido bien, por favor. Por si acaso en algún momento les produjera sueño. Bien. Si escucharan algún término que no terminan de entender porque resulta muy latinoamericano o muy guatemalteco, pues ya se lo anotan y después platicamos al respecto. Bueno, tendría que comenzar por confesarles que cuando recibí un correo con la invitación, me lo he leído. Esto no me puede estar pasando a mí, Raquel se habrá equivocado de persona. Pero me sorprendió, aparte de asustarme, la invitación que me hicieran por parte de Manos Unidas para estar con ustedes en esta actividad. Y aparte de una vez pasado el susto, pues me sentí honrado de que así fuera. Bueno, naturalmente estoy aquí con temor y temblor. Para mí es una oportunidad de ponerle rostro a Manos Unidas. Durante varios años hemos estado intercambiando experiencias, especialmente con las personas que han representado a Manos Unidas de cara a Guatemala, de cara a Comunidad de Esperanza. Pero no es lo mismo que ver a la gente de a pie, la gente de todos los días, de saber quiénes están detrás de nuestra propia historia y cuáles son las manos que se nos han tendido. Supone también para mí algo muy importante como persona y como cristiano, porque me permite compartir una experiencia que es mi experiencia personal, pero también es la experiencia de toda una comunidad. Les voy a pedir disculpas también si en muchos momentos hablo en primera persona, porque todo esto pasa a través de mi corazón, no a través de mi cerebro. Pero al hablar estoy convencido de que estoy prestándole mi voz en un foro importante a gente que muchas veces no ha tenido ni tiene voz. Y que este espacio es propicio para continuar con ese tejido que entre todos, sin darnos cuenta, hemos ido construyendo. Todos los que apostamos muchas veces por este tipo de locuras y que creemos y soñamos con un mundo mejor, con un mundo más humano. Sin esos sueños, sin estas locuras, nada de lo que hacemos y el por qué estamos acá tendría sentido. Yo espero que cuanto pueda compartir en esta oportunidad con ustedes pueda serles útil para retroalimentarles, a propósito de lo mucho que importa, la labor que desarrollan dentro de una organización que aporta tanto a este sueño que he mencionado hace un momento, ya sea en Guatemala, en España misma y también a nivel global. Sobre todo desde el contexto en que Manos Unidas convoca a su gente para reflexionar acerca de su aporte y de la situación del mundo de cara al 2015 y los objetivos del milenio. Pero también de cara a la historia que entre todos y todas, pido perdón porque ahora estamos hablando un poco más en el género masculino, ¿no? Ayer era compañeras. Entre todos y todas, tenemos el deber de seguir escribiendo. Son realmente provocadoras las preguntas con las que el documento base de estas jornadas de formación nos invita a profundizar. Sobre todo en esta época en que efectivamente pareciera globalizarse la indiferencia ante los grandes dramas que vive una buena porción de la humanidad. De hecho, el no reconocimiento de la dignidad humana en los pobres es un elemento que acentúa por un lado la pobreza, mientras por otro, por otro, perdón, ensancha la brecha que muchas veces separa al mundo desarrollado con sus riquezas y con sus miserias de una buena porción también de una buena porción también de la humanidad que sufre el flagelo de la pobreza en sus múltiples manifestaciones. El lema central de la campaña no admite respuestas a medias, sí o no. Pero una respuesta en positivo puede abrir las puertas a una serie de vivencias que pueden transformar la vida y conducirnos al reencuentro con lo mejor de nosotros mismos y, naturalmente, al encuentro con Dios. Es lo que ocurrió con Comunidad Esperanza, pues más que una simple ONG, ha resultado a lo largo del tiempo una experiencia intensa de vida. Y para quienes nos profesamos creyentes, una experiencia de Dios. Quien la ve desde fuera, a primera vista, puede juzgarnos por los edificios construidos, por el número de personas que hacen parte del equipo y hasta por la cantidad de niños y jóvenes atendidos. Hay quienes piden resultados cuantificables y medibles. Eso es parte del trabajo, hacen bien. Pero más allá de eso, Comunidad Esperanza hay que vivirla desde la raíz, desde el tierra a tierra. Quizás se comprenda mejor, y esto espero, si les cuento cómo empezó todo. Algunas cosas que he vivido en primera persona y otras que tanto yo como mis compañeros de equipo hemos ido aprendiendo de aquellos a quienes servimos, pero que nos devuelven con creces cualquier esfuerzo y sacrificio. Bueno, nuestra aventura comenzó hace once años de la manera menos imaginable y menos esperada. Y esto, pido perdón, es como una confesión pública, pero no hay de otra. Tengo que hacerlo así. Son de esas cosas que no te esperas, pero que te marcan la vida para siempre. Yo fui designado párroco en una parruquia de la periferia de Cobán. Bueno, de hecho, en ocasiones anteriores pasaba por la orilla de la carretera y decía, Dios mío, ojalá que nunca me toque, ¿verdad? Hasta entonces me había desempeñado como formador en el seminario mayor y como director de las emisoras dioses sanas. Mis aspiraciones, y es aquí donde va la confesión, eran otras, muy distintas de aquella realidad que en ese momento me estaba costando un esfuerzo tremendo digerir. Habría esperado, en primer lugar, continuar mis estudios en Roma, era un chico listo, o me creía un chico listo. O ir a una parroquia céntrica, donde pudiese desplegar toda mi elocuencia como predicador y mi creatividad como administrador y como párroco. Aunque, por otro lado, estaba necesitado, y a esto habrá atendido el señor obispo, de un tiempo y un espacio para discernir otras llamadas que sentía en mi corazón. No me quedó, sin embargo, posibilidad de elección, no había otro sitio. El único espacio disponible era esa parroquia en donde, desde hacía varios meses, me encontraba lidiando con una comunidad tan heterogénea culturalmente hablando y tan variopinta en sus agrupaciones y tan indiferente. La zona de Alta Verapaz es predominantemente indígena, como toda Guatemala. Tiene un 90% de presencia indígena, y en estas barriadas marginales vive una buena cantidad de gente procedente del área rural y de otras áreas de Cobán y del departamento de Alta Verapaz, que son de la etnia quechí, especialmente, aunque hay de otras etnias. Pero también hay distintos grupos, movimientos carismáticos, algunos otros, pues, que hacen referencia a otras parroquias, en fin. Era un colorico eso, ¿verdad? Pero, ante esta experiencia que no despegaba y que no despegaba, ya me estaba yo cuestionando seriamente si merecía la pena seguir ahí, o si debía marcharme, aceptando la derrota, a buscarme la vida por otro lado. Era el mes de octubre. Esa mañana, como tantas veces, en los meses, en las semanas y los meses anteriores, repetí el mismo ritual de abrir el frigo y lamentarme para mis adentros cuando lo vi. Yo lo vi, de lo pobre y vacío que estaba, de lo poco que tenía para escoger, y un etcétera, que imagínense ustedes. Y hubo que comer lo que había. Algo extraordinario, sin embargo, aparecía en la agenda de esa mañana. Un antiguo condisípulo de estudios dedicado al negocio de la recolección de basura y con alguna aspiración política me invitó al basurero para ver qué podíamos hacer. La depresión. Estaba pasando por una etapa de depresión. Algunos de ustedes sabrán qué es eso. Hace trizas tu autoestima y te resta energías, ilusión y alegría para ir adelante. Así que acepté la invitación de mala gana. Y con más reservas y con miedo, que con buena voluntad, me encontré con él y con sus colaboradores para dirigirme al basurero. Apenas me fijé en el camino y apenas le presté atención a la conversación. Bueno, aquí doy vuelta a la página, a la página de este relato y a la página de mi propia vida. Poco a poco, pese a mis resistencias interiores, se me fue manifestando una realidad que entró primero por mi nariz y luego por mis ojos, para llegar finalmente a mi corazón. Poco a poco y armándome de valor por el hecho de ir acompañado, fui prestando atención para contemplar lo que para mí en aquel instante era un espectáculo nunca antes visto y difícil de asimilar. Sobre una montaña de desperdicios y de fango maloliente, porque en octubre, que es época de lluvias en Guatemala, cuando llueve suben desde el fondo todos los malos olores de la basura, como si fueran hormigas. Casi un centenar de personas, entre niños, jóvenes y adultos, se dedicaban a romper las bolsas de basura y a buscar entre su contenido aquello que pudiera serles útil para vender como material de reciclaje o para su uso personal, e incluso para comer, créanme ustedes, se los juro, para comer. Completaban el paisaje una buena cantidad de sopilotes, los primos hermanos de los buitres, y de perros que siguiendo a sus dueños o impelidos por el hambre, buscaban o peleaban por aquello que llenara sus barrigas, que estaban tan hambrientas quizá, como las de muchas personas que habían hecho del oficio de guajeros, es decir, de recolectores de basura, su modo de vida. Mientras escuchaba a mi guía, quien me iba presentando a algunas personas, experimentaba en mi interior algo parecido a un terremoto, algo que se te cae por dentro, que se te resquebraja, que no hay manera de sostenerlo. Cuando se acercó un grupo de niños, el primer impulso que tuve fue el de abrazar al primero que tenía cerca, al que estaba casi a la cabeza del grupo, a Efraín, quien poco habituado a los gestos de afecto, se escurrió como si fuera un pez. Mientras tanto, pues yo hacía un esfuerzo tremendo por no romper a llorar, pues en ese instante se me abrieron todas las heridas, todas las heridas, y pude empezar a darle nombre a los sentimientos que empezaron a golpear mi corazón y a golpear mi conciencia. Tristeza, toda la tristeza que había ido acumulando a lo largo de ese tiempo, tristeza ante lo que estaba contemplando, pena, pena de mí mismo y vergüenza, mucha vergüenza. Me decía, y ahora ya le puedo poner palabras, ¿cómo era posible sentirse tan infeliz hasta ese día, cuando yo había nacido dentro de un sector privilegiado, y había tenido la oportunidad de recibir educación, y había podido vivir hasta esa etapa de mi vida, tantas experiencias que me habían enriquecido? ¿Cómo podía sentirme y quejarme de ser tan poco valorado por la tarea que me había sido asignada, y por no sentirme compensado, cuando los niños y adultos que estaban frente a mí, reían y bromeaban, a pesar de que sabían y que saben, que la sociedad les coloca, y les ve como los últimos, entre los últimos? ¿Cómo pude sentirme tan pobre, si un pequeño guajero volaba, un cometa improvisado con un retazo de plástico, pedazos de plástico, y una niña, que se llamaba, y se llama Amanda, se abrazaba a una muñeca desbaratada, que su madre había rescatado, de entre los desechos que llegaban? Apenas alcanzaba a concebir la idea que uno de mis pequeños sobrinos pudiese estar metido entre tanta porquería. Y sin embargo, ahí había niños de su misma edad, y aún menores, por decenas. En ese instante, intuí dos cosas en mi corazón que han sido fundamentales para el camino hasta ahora recorrido. La primera, que mi vida a partir de entonces ya no podía seguir siendo la misma, ya no iba a ser igual. La segunda, que no podía quedarme cruzado de brazos ante aquel espectáculo que estaba contemplando y del que estaba participando. De cierta manera, fue como escuchar por primera vez desde lo profundo de mis limitaciones esa invitación que hoy se nos hace. Te apuntas a mirar a los pobres y a caminar con ellos. Es una respuesta, es una pregunta desafiante. Y la respuesta no es tan fácil. Es una respuesta que se va dando sobre la marcha. Al terminar el recorrido y regresar a casa, volví a abrir el frío. Y a diferencia de esa mañana, estaba muy bien surtido. No es que alguien hubiese llegado a llenarlo en mi ausencia, es que mi mirada comenzaba a ser diferente. Aún no sabiendo todavía qué hacer, empecé a sentirme agradecido con la vida y a emerger del agujero de mi propia depresión. poseía la certeza de estar comenzando una nueva etapa, aunque no supiera qué tan grande pudiera llegar a ser esta aventura en donde se ha ido mezclando a través del tiempo lo humano y lo divino, lo material y lo espiritual, lo mejor y lo más limitado de nuestra humanidad. Sin embargo, desde ese día y a pesar de tantas cosas, a mí todo me sabe a providencia. Con lo afirmado hasta el momento, lo único que pretendo, amigos y amigas, es transmitirles algo que sin duda la mayoría de ustedes y no todos lo tienen muy incorporado. el camino de la solidaridad, la tarea de la transformación de este mundo en un mundo más humano, pasa por acontecimientos que generan cambios en nosotros mismos, acontecimientos que nos golpean, que nos hieren saludablemente, nos curan y nos convierten. Es más, me atrevo a afirmar que es necesario dejarse herir por la realidad del otro para que se desencadene en nosotros el acontecimiento mismo de la conversión, esa que nos lleva a descentrarnos, a abrirnos a la persona del otro y a crecer juntos. Lo ocurrido aquel día podría haberse quedado en el campo de lo anecdótico, anecdótico, perdón, aquí no ha pasado nada, de no ser por el compromiso que había asumido ante mí mismo y ante algunas personas, especialmente con los patojitos del lugar, de volver con algo, si bien no sabía con qué ni cómo. Las semanas y los meses que se sucedieron fueron un tiempo para el aprendizaje y para el abajamiento, ese extraño proceso en el que uno aprende a hacerse pequeño y a perdonar una y otra vez, a resistir y a persistir en el intento por lograr entrar en una realidad que no abre tan fácilmente la puerta a los extraños. Porque, de hecho, yo era para muchos de ellos un extraño con otro color de piel, un poquito más blanco y con un oficio que no correspondía definitivamente con mis intenciones de frecuentar el lugar. Hay un rasgo común en la población de las barriadas marginales de Cobán y por ende de la gente del basurero y es la diversidad de filiaciones religiosas. Como ocurre en muchos pueblos de América Latina, en las áreas marginales, la falta de instrucción, la pobreza extrema de sus habitantes, han sido desde hace muchos años atrás, hablaríamos del año 1976 con el terremoto en Guatemala, un caldo de cultivo propicio para las sectas evangelistas, sobre todo las de corte pentecostalista, que tienen como enemigo común, entrecomillémoslo, a la Iglesia Católica. Es lo que dijera en su momento me parece Raniero Cantalamesa, lo que se actúa en esos ambientes. La Iglesia Católica ha optado por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales. Así que la pregunta agresiva de algunas personas era la siguiente, ¿qué hace un padre aquí? Un padre tiene que estar en su Iglesia dando misa. Otros murmuraban y prevenían a los pequeños, advirtiéndoles que no se acercaran a mí, que yo únicamente los estaba buscando para secuestrarlos, había habido una época de secuestros en Guatemala y convertirlos en jabón. Cualquier acontecimiento que pudiera despertar en ellos alguna sospecha era ya motivo para pensar que yo no estaba ahí con buenas intenciones. detrás de ellos pude comprobarlo con el tiempo estaba el trabajo el trabajo mismo de los pastores de muchas pequeñas agrupaciones que alimentaban en su grey la animadversión a todo lo que oliera a Iglesia Católica. Sin embargo, había que encontrar la manera de vencer las resistencias e intentar lo que personalmente nunca había hecho a la perfección ser humilde comprender aprender y resistir. Bueno, ustedes también lo saben por experiencia los seres humanos somos dueños de una fantasía creadora de la que muchas veces no somos conscientes pero que se despierta en el momento menos imaginado en el de mayor urgencia a mí me hizo mucho eco esto que dijo en su momento el Papa Francisco cuando pedía a la Iglesia también creatividad de esa cuenta unas semanas después me aparecí por el basurero con un balón y unos panes yo nunca fui buen futbolista e invité a los pequeños a jugar al fútbol y poco a poco el milagro comenzó a obrarse desde entonces dos veces a la semana comencé a frecuentar el basurero para dejarme ahí unas cuantas horas al lado de los chicos y las chicas que empezaban a sumarse bueno muy pronto dejé el balón dejé perdón los panes el balón no y me hice de una olla vieja que había ahí en la parroquia y como un ritual sagrado cada jueves por la tarde después del partido cuantos desearan hacerlo grandes y pequeños nos reuníamos en torno a un fogón para tomarnos una taza de atol muchos de ustedes de los que habrán estado en misoamérica conocerán lo que es el atol o el atole una bebida a base de cereales y comer un pan o para compartir una comida más formal los sábados al mediodía esos fueron los momentos benditos que permitieron tender puentes y estrechar vínculos aprender nombres escuchar historias y hacerles saber sin decirles nada que ahí estaba para lo que fuera pero que quería estar ahí y hacerme su compañero de camino simplemente y servirles en lo que pudiera y fue así como me encontré traspasando una frontera que no me habría imaginado entonces que cruzaría sentí un reverente respeto y gratitud cuando una tarde de lluvia una familia me ofreció su champita su chabola para cocinar la merienda bajo un techo fue así también y fue ahí precisamente donde nació comunidad esperanza nació de la certeza que la pobreza no sabe de colores aunque muchas veces se vista de ellos ni de pertenencias religiosas ni de credos políticos ni de culturas y de la convicción de que ser cristian o al menos intentarlo en contextos como un vertedero es apostar por ser un signo de resurrección en una cultura que muchas veces sabe a desilusión a dolor resignado a ausencia de horizontes y a muerte indudablemente que aunque todo lo dicho pueda sonar así muy idílico estaba y está aún lleno de matices humanos las luces y sombras propias de quienes caminamos sobre esta tierra los pobres no siempre son los buenos de la historia pues tienen sus miserias propias sus rencores sus heridas y sus problemas ni los católicos por el hecho de autodenominarnos así somos los redentores de la humanidad ni los héroes de la historia yo me sentía enormemente cuestionado en esos espacios de tiempo que dedicaba a los niños y a la gente del basurero mientras aparentemente descuidaba mi presencia en una parroquia en donde había que hacer pastoral y en donde de todas formas nada se movía por estar tenazmente anclado a una tradición rayana también en el fanatismo o en la indiferencia pero me sentía irresponsablemente feliz o felizmente irresponsable mientras escalaba con los chicos los sábados por la tarde a toda prisa la colina que nos llevaba a la pequeña cancha de fútbol y con la percepción tenía la percepción que ese perder el tiempo que me decía mi conciencia a pesar de todo tenía sentido con el paso de las semanas con el paso de los meses con el paso del tiempo me di cuenta de que ellos habían desencadenado a su manera un proceso de invasión de mi mundo interior por cierto esa primera navidad y nuestro primer arbolito a todos nos supo a gloria fue que se yo el inicio de una de las experiencias de navidad más bellas de mi vida por otro lado sin embargo no tengo una cara de angelito se nota pero tuve que enseñar aprender a enseñar los dientes más de alguna vez a algunos grupos de buenos católicos que no tardaron en colocar a la puerta del templo un rótulo en donde criticaban con palabras que no me permito pronunciar acá que diéramos de comer a los evangélicos y que más adelante les acogiéramos en la casa parruquial o como ocurrió invadiéramos todos los salones de la parruquia porque lo único que no invadimos fue el campanario esta si fue una lucha sostenida durante años queridos amigos intentando hacer a la gente comprender que de nada sirven nuestros ritos si no hacemos de la vida una ofrenda y si no aprendemos a compartir el pan sin hacer tantos discursos y pedir documentos de identidad que testifiquen que el otro es bueno que es buena persona o que es de los nuestros tal pareciera que para ellos es una tristeza pero aún viviendo en las mismas barriadas y compartiendo muchos las mismas pobrezas era imposible escuchar aquel reclamo bíblico con que el papa ha vuelto a sacudir la conciencia de los cristianos ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermana? a pesar de las resistencias empezaron desde entonces a ocurrir muchas cosas y fueron apareciendo personas que permitieron ir materializando lo que en un comienzo fue tan solo una intuición y luego un sueño cargado de miedo y de ilusión unos meses después llegó un pequeño fondo que permitió constituir también un pequeño equipo humano y ofrecer unas becas para que los niños y las niñas pudiesen ir a la escuela por las mañanas mientras que por las tardes debían asistir a tutorías a la parroquia en principio dije bueno esto alcanza para 50 y especialmente para los 50 niños del vertedero sin embargo los niños y las niñas empezaron a brotar hasta debajo de las piedras efectivamente una mirada más amplia más serena permitió constatar tantas otras realidades de pobreza y exclusión que estaban ahí nomás a la vuelta de la esquina niñas que no podían ir a la escuela porque eran las mujercitas y tenían que cuidar a los hermanos pequeños niños con hambre con mucha hambre hijos de hogares desestructurados violentados mujeres abandonadas niños decía violentados en su historia y en su cuerpo adolescentes acosados por las maras y más y más pobreza material y humana me atrevería a afirmar que esa fue la manera como empecé a descubrir el verdadero rostro de Guatemala el rostro de mi pueblo al día de hoy el departamento de alta verapaz es la región del país con el índice más grande de pobreza extrema 37.72% y 78.24% de pobreza total doy esos porcentajes porque siempre suenan importantes no es decir poder mencionar números y todo pero nada que ver cada ventana que se abría obligaba a ver otra cara de la misma realidad y cada puerta que se abría llevaba al encuentro de otras necesidades que al final estaban encadenadas a la misma la situación en la que se hallaban tantos niños y jóvenes del área con mayor densidad poblacional en Cobán era de alto riesgo producto de la pobreza producto de la marginación del olvido de las autoridades políticas de la falta de oportunidades y a esto había que comenzar a plantarle cara a través de todas las acciones que pudieran ser necesarias pero todas con un solo fin dignificar la vida de los pobres comenzando por los pequeños del basurero pero tratando de llegar a todos al mismo tiempo cuando la experiencia nos fue haciendo madurar entendimos que con nuestro quehacer estábamos ayudando a combatir desde la raíz las causas de la desigualdad y la injusticia pero el estar anclados a nuestra identidad de cristianos nos recordaba y nos recuerda en todo momento que para lograrlo hay que moldear y reformar el corazón humano pero eso comienza por el propio por el propio corazón para poder moldear el de los demás nos iluminó y aquí hablo en plural y nos alentó ese año de nuestros inicios el mensaje que Juan Pablo II enviara a la iglesia con motivo de la cuaresma y en ese mensaje abordaba precisamente el drama de los niños alrededor del mundo necesitábamos creer tanto entonces como ahora que esos pequeños gestos ese perder el tiempo con ellos y por ellos tenía sentido merecía la pena precisamente por esto este merecer la pena y tener sentido es algo que me he planteado a veces de manera insistente sobre todo en los momentos de crisis personal que han sido muchos o de crisis institucional me he preguntado incluso si lanzarme y arrastrar a otros a esta aventura no fue un error son esos momentos en que pareciera que los esfuerzos se ven poco o mal compensados son esos momentos de soledad personal o los momentos de incomprensión en el entorno o esos momentos en que nos faltan los recursos económicos y materiales para seguir adelante justamente una tarde de los primeros años mientras me encontraba cocinando la merienda en el basurero era un 29 de junio no se me olvida era el aniversario de mi ordenación sacerdotal esa pregunta me rondaba por la cabeza le daba vueltas y vueltas a la paleta en la olla para que se cosiera el atol y me sentía un poco enfadado conmigo mismo pero era la tentación del desaliento unos minutos después apareció Irma una de las niñas de la primera hora quien se puso a conversar conmigo y se sentó en el suelo tomó un pedazo de carbón y empezó a escribir el nombre de su profe Irma una niña del basurero de esas que pertenecen al sector de las grandes perdedoras de la historia porque le tocó nacer mujer en una cultura machista por ser pobre y por ser indígena ella justamente estaba diciéndome que era ahí donde había que estar obviamente en los inicios había muchísimo de ilusión como cuando uno comienza un obviazgo ¿no? está muy ilusionado de temeridad y hasta de imprudencia pero de no haber sido así probablemente no hubiésemos logrado nada había que abrirle las puertas a la locura y así poco a poco como a través de un cuentagotas los locos se fueron y se han ido sumando a lo largo de los años un alcalde de grata memoria no porque haya fallecido sino por lo que hizo de esos que no buscan su propio beneficio sino el de los demás puso a nuestra disposición dos terrenos para aventurarnos a pensar en lo que hoy es la ciudad de la esperanza el contacto con los primeros voluntarios españoles llegados por accidente para pasar una noche que se convirtió en dos meses y la cercanía de algunos jóvenes empresarios guatemaltecos permitió ofrecer ya una comida a los pequeños al mediodía y enrolar a las madres en papeles de corresponsabilidad para que fueran ayudando a cocinar a preparar las tortillas pero también nos permitió seguir sumando ayudas y sumando voluntarios para los años siguientes del mismo modo no faltaron personas que con sus observaciones y esto fue importantísimo y su experiencia me obligaron en muchos momentos a aterrizar de narices o a poner los pies en la tierra y a mirar con objetividad lo que tantas veces eran solamente castillos en el aire una tarde de ese primer año en el aeropuerto de Guatemala mientras esperaba abordar el avión que me traería a España tuve un inesperado pero feliz encuentro con alguien que ya me era conocido desde hacía algún tiempo Baldo Fernández de manos unidas super ilusionado como un niño le conté lo que me llevaba entre manos y él con esa mirada que tiene esa mirada afable de hermano del mundo y de muchacho bueno que siempre lo ha caracterizado aceptó recibirme en Madrid para hablar con calma de este asunto así comenzó una relación que aún con todos los aspectos formales que conlleva cada proyecto se fue volviendo cada vez más entrañable y comprometida manos unidas a lo largo de estos años ha apoyado desde muchas de sus delegaciones iniciativas que han ido haciendo posible junto a otros organismos la ciudad de la esperanza ese espacio situado apenas a un par de minutos del vertedero de Cobán donde desde la vida cotidiana se siguen tejiendo historias y sueños para dignificar la vida de la gente y para plantarle cara a la adversidad si ustedes ven aparece como que algo muy bonito los que son educadores saben cuánto juega la belleza un papel importante en la tarea de la educación y pues los pobres merecen algo que merezca la pena nuestra herramienta es la educación integral creemos que solo desde las aulas con un trabajo hecho a conciencia y atendiendo todas las dimensiones que sea posible cubrir de esta población de la niñez y juventud de riesgo se logrará despertar en ellos un sueño esperanzador los subrayos que les conduzca a tener un proyecto de vida que termine por incidir en la vida de su familia y por revolucionar la sociedad entera de esa cuenta a la educación añadimos el servicio de alimentación que para muchos de ellos supone tener dos platos dignos de comida al día estamos hablando de muchos casos de niños que ya han sido afectados tocados en su destino por el hambre y la desnutrición estamos hablando quizá para muchos de los únicos platos de comida caliente que van a tener en ese día también brindamos atención en salud física y mental para curar y prevenir a veces no tanto los males del cuerpo sino los del alma atención sociopedagógica para fortalecer el entorno familiar de los niños y jóvenes y para reforzar su proceso de aprendizaje oigan la calidad educativa en Guatemala es si no la última la penúltima a nivel latinoamericano desde los años 70 no ha habido una reforma educativa de fondo que permita decir que la educación pública es algo que merece la pena y si queremos cambiar nuestro país debemos apostar por la educación por su parte la casa hogar está abierta para recibir a aquellos niños y jóvenes que sufren pobreza extrema o han sido víctimas de alguna forma de violencia y abandono y para muchos pequeños del vecindario es como una isla en medio de la soledad perdón de sus noches normalmente somos 12, 15 a la mesa pero hay noches en que somos como 25 niños que solo buscan un espacio donde sentirse acogidos mientras mientras que por otro lado brindamos acompañamiento legal a aquellos que han sido víctimas de abusos o de agresiones de algún tipo mientras tanto la escuelita feliz que en sus orígenes fuera un techajo para las meriendas vespertinas sigue acogiendo a los pequeños de los alrededores y sirviendo de puerta de abordaje para la experiencia de la educación al mismo tiempo hacemos el esfuerzo por acompañar a padres y madres de familia desde el área de trabajo social y buscando nuevas vías para que la gente se apropie de su historia y juntos vayamos cerrando el círculo de la pobreza la de los pobres y la de los ricos naturalmente hay espacios dedicados a la espiritualidad y aunque sabemos que muchos de nuestros beneficiarios proceden de congregaciones o experiencias religiosas diversas proclamamos que todos somos hijos de un mismo Dios padre madre que nos quiere a todos viviendo en plenitud y como hermanos y que el respeto por la sensibilidad religiosa del otro es un camino hacia la fraternidad y la convivencia en paz a todo esto nuestro saco se ha ido llenando de vivencias de nombres de risas de desencantos y de pequeñas y grandes satisfacciones a veces vivimos sobre el filo de la incertidumbre de si tendremos la próxima semana para darles de comer y si llegarán los fondos para pagar los salarios la luz el agua sin embargo sabemos del vértigo gozoso que significa la aventura de vivir sin apenas darnos cuenta la alegría del evangelio y ayudar a que la solidaridad desde la práctica adquiera un nuevo significado a veces te das cuenta de que esto ya ocurrió pero resulta que encontraste a Dios en el corazón de los pobres sin el ánimo de caer en herejía y ya se fue monseñor menos mal considero personalmente que esa unión de la realidad humana con la divina que se da en la eucaristía también se da en el momento en que compartes tu pan con el hambriento cuando te haces cercano y compasivo es más esta última dota de sentido a la primera no en balde rezamos en una plegaria eucarística danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido algunas tardes viene una niña algunas mañanas es una señora otras veces es alguien que alquiló un teléfono y me dice siempre lo mismo me puede dar algunos víveres en la casa hogar acostumbramos tener un barril con frijol judías y algunas otras cosas en la despensa el barril es más o menos de este alto y yo no soy mucho más alto a veces tengo que inclinarme un poco más de la cuenta sobre el barril para sacar el grano y mientras lo hago créanme ruego a Dios que nunca se termine porque entonces quien sabe si ese día en aquella chabola los niños tendrán algo que comer el escenario sociopolítico se ha transformado drásticamente en los últimos años a la creciente descarada corrupción de las instituciones del Estado y las agrupaciones políticas se ha sumado la presencia del narcotráfico que ha impuesto su ley y su cultura de muerte las pandillas juveniles o maras siguen reclutando muchachos para sus filas y la pobreza en Guatemala sigue teniendo el rostro de las mujeres de los niños y de los jóvenes a la transformación de ese escenario ha correspondido un aumento de las situaciones de riesgo la cultura narco y su visión distorsionada de la vida que tienta a los jóvenes a encontrar una salida fácil y cómoda la ausencia del Estado la corrupción de la policía han facilitado a su vez la trata de personas y el trasiego de drogas no es extraño saber de muchachas secuestradas y violadas y hasta muertas o cedidas por las familias a un pequeño capo para proteger su vida los modelos o referentes culturales para los muchachos son los hombres armados hasta los dientes y para las chicas las bellísimas mujeres imposibles de los narcos de la telenovela colombiana el reto para nosotros implica evidentemente seguir dando razones de nuestra esperanza y defender de todas las maneras posible su vida su dignidad y el derecho a soñar un futuro distinto todo desde un acompañamiento muy personalizado especialmente en algunos casos un acompañamiento que marque la vida aún a riesgo de la nuestra a veces este caminar a su lado se parece a sus combates cuerpo a cuerpo en donde peleas por adueñarte palmo a palmo del campo de batalla con paciencia con tenacidad con amor con humor con misericordia con pasión y hasta con rabia hay historias de chicos y chicas que logran salir de la adversidad y alcanzar sus sueños y entonces piensas que por cada uno de ellos ha merecido la pena cada desvelo y cada lágrima hay otros que fracasan y te dejan pensando en que fallaste hay otros que sin ser tus hijos se vuelven tan tuyos que cuando la adversidad o la muerte te los arrebatan te duele tanto que te cuesta levantarte para continuar y hay otros en fin que cuando menos te lo esperas vienen y te dan un abrazo y te miran de tal manera que entiendes sin palabras por qué de los que son como ellos es el reino de los cielos y por qué el señor es compasivo y misericordioso y por qué estar ahí a su lado es todo un privilegio con lo dicho hasta ahora sin embargo no he pretendido otra cosa que ilustrar lo que hay detrás de esos documentos tan serios que nos hablan de las múltiples situaciones de pobreza y de riesgo alrededor del mundo en este caso de Guatemala siempre me ha llamado la atención como nuestro país no suele ser noticia y cuando lo es ocupa apenas unas cuantas líneas en una página cualquiera de los diarios europeos se publica lo que se vende el documento base desde el cual manos unidas ha preparado estas jornadas de formación hace una reflexión muy profunda acerca de cuánto se ha caminado y aprendido de cara a los objetivos del milenio establecidos por las Naciones Unidas y qué es lo que se avizora en el horizonte debo expresar que en Guatemala los mismos no constituyeron ejes que permitieran plantear políticas de Estado que no se les brindó la importancia debida por parte de los gobiernos de turno y por tanto ha habido avances escasos y muchas veces retrocesos reflejados en las estadísticas que manifiestan la persistencia de los males que con un poco de buena voluntad se podrían erradicar del planeta además también en Guatemala que es un país hermoso pero enormemente desigual cobran vida las palabras con las que Francisco acusa la indiferencia que caracteriza a los cristianos y a las sociedades de hoy simplemente dice nos hemos vuelto indiferentes ya no lloramos ante el drama de los demás perdemos la calma cuando no podemos comprar algo nuevo que el mercado nos ofrece las vidas truncadas por falta de posibilidades son simplemente un mero espectáculo que no nos altera hay una enorme sin embargo verdad detrás de la frialdad de las cifras y es aquello de lo que he venido hablando y en lo que me gusta insistir cada número representa a una persona que vive una situación que a lo mejor no tuvo la posibilidad de escoger detrás de cada cifra hay una historia sagrada como escribía Jean Vanier y un nombre Erika una chica de 10 años con la madurez de una mujer adulta y que debe ver por ella y por su madre enferma y que se resiste a dejar la escuela Rosalinda una niña víctima de abuso sexual y cuya madre murió de cáncer de seno porque el marido no quiso que un médico le tocara los pechos Bernardo quien a punto de terminar el bachillerato murió este año a causa de las balas de un arco Félix quien a pesar de la pobreza que le obliga muchas veces a ayunar trabaja y estudia como un condenado porque tiene un sueño él quiere ser médico Violeta que tiene el futuro comprometido porque padece de desnutrición crónica y Ángel Angelito que nació y crece luchando contra la adversidad mientras trabaja en el basurero sin saber lo que le depara el mañana quisiera con el permiso de ellos decirles a todos ustedes gracias Manteos gracias por hacer posible la ciudad de la esperanza y hacer posible la esperanza en muchas partes gracias por apostar por la humanización del mundo y de las relaciones entre los pueblos gracias por cada céntimo que comparten pero sobre todo por el tiempo la convicción y el amor con que hacen todo gracias por su atención amante hacia los más pobres de la tierra gracias por primerearlos como bien dice nuestro Papa Francisco gracias por subirse a nuestra barca y por remar con nosotros gracias por ser en medio de una sociedad en crisis una voz profética que no se cansa que desde el compartir y el donarse se encuentra sentido a la existencia y se construyen los cielos nuevos y la tierra nueva donde será posible la justicia gracias 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 aplausos